Buenos días o buenas tardes o buenas noches a los YouTube videntes, a los visitantes del canal El Ventilador y del portal Los Irreverentes. Se dijo, se repitió durante mucho tiempo, desde 2010 veníamos diciendo que el señor Santos estaba jugando con fuego. Me explico. El presidente Santos comenzó a hablar de la legalización de la droga. Legalización de la droga en boca del presidente de Colombia, el mayor productor de coca y el mayor productor de marihuana en el mundo, es una irresponsabilidad, una charlatanería. Como ustedes lo van a ver ahí, se dedicó a expandir esa idea, una idea que se convertía prácticamente en un peligro inminente contra la salud pública de países desarrollados, particularmente Estados Unidos y los países europeos. Eso en primer lugar. Y en el año 2010 comenzó unas conversaciones secretas el señor Santos con el mayor productor de droga, con las FARC. Y en el 2014 firmó un acuerdo con las FARC sobre droga que implicaba y conllevaba acabar, interrumpir, cesar la actividad de erradicación de la droga mediante la fumigación. E incluso mediante cualquier fórmula porque es que incluso la erradicación manual también la dejaron. Pues bien, miren ustedes la repetición de la repetidera. Desde el año 2011 comencé a insistir. Insistir, insistir e insistir nos vamos a llenar de sembrados de coca. El segundo fue el de droga. El de droga comenzó, estaba en un punto de 48 mil hectáreas. La Casa Blanca habla de 159 mil a mayo del año pasado. La ONU habla hoy de 100 mil. Los sembrados de coca producen cocaína en los laboratorios y la cocaína se convierte en un proceso de exportación mafioso desde Colombia hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Yo creo que uno de los elementos negativos de este acuerdo es que se haga en medio de los sembrados de coca. El hecho mismo de que se haya dado ese asesinato, que creo que fue un asesinato, en la zona de Tumaco, quiere decir que todo ese espectro de la coca y del tráfico de drogas va a estar pesando mucho sobre la suerte de los desmovilizados, porque no parecería que hubiese una política acordada entre las FARC y el gobierno para la verdadera supresión de ese comercio nefando. ¿Qué vamos a hacer si hay hoy 200 mil hectáreas de coca sembradas en un país que se llama Colombia y ese país ha decidido su gobierno en un acuerdo con una organización terrorista que no se puede fumigar? Entonces nosotros, Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, inmediatamente se firmó en mayo, revísenlo, el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos para una política antidrogas. Dijimos, esa es una política pro drogas, esa es una política que generará expansión del cultivo, mayor producción, miles de toneladas métricas de coca y un gran cartel de exportación de coca. No, Hassan, está no solamente acordado, sino produciendo efectos. El aumento de los cultivos de coca son el producto del acuerdo sobre drogas, que comenzó por la terminación de la fumigación. Pues bien, ayer, estamos hablando hoy viernes, se conoció un informe desclasificado de la DEA, en donde no solamente confirma que todas las afirmaciones y todos los cálculos que habíamos hecho se cumplieron, sino que nos hemos convertido en el exportador del 92% de la coca que se consume en los Estados Unidos, los colombianos. Los colombianos exportamos hoy el 92% de la coca. Eso es una cosa no solamente insólita, sino que nos convierte prácticamente en un problema mundial, en un problema de la magnitud casi de Corea del Norte respecto a la violencia atómica. Y, como ustedes podrán observar en el informe de la DEA, se está afirmando que de continuar en esa línea, prácticamente Colombia se convertiría en un país paria y en un país al que habría que aislar en el comercio mundial, puesto que se ha convertido en el expendio en una especie de canilla de proveedores de coca para los mercados europeos y norteamericanos. Francamente, ese acuerdo Santos-FARC, además de insólito, es un lastre para nuestra historia y, sobre todo, una verdadera amenaza para la salud pública mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los YouTube videntes.